Si eres un hater lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo Yo no te odio pero no eres mi amigo así que lo mejor será que siga recto tu camino Criticas todo, mucho veneno tiras, veo que la vida ajena te parece entretenida Eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías Existe el bien y también existe el mal, para mí tú representas a la negatividad Y como dice la creencia del yin yang debe haber un equilibrio universal Te hizo falta evolución porque actúas como un ciño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría La envidia te corrobe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corrobe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, 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 en tus comentarios yo los mando a la mierda Si eres un hater dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente Claro, si es que a lo que dices podría llamarse el argumento